El respeto a la dignidad humana La base común para construir un consenso ético general en las sociedades plurales y multiculturales con diversidad de posiciones éticas Es preciso saber cómo tratar a las personas, cómo comportarse, conocer los deberes y derechos éticos que surgen de la condición personal del ser humano llamado dignidad Existen diversas posiciones y percepciones sobre el concepto de dignidad La más fundamentada es la que remite la persona al ser Es un concepto filosófico personalista La persona humana es considerada como el valor supremo, como punto de referencia, como fin y no medio La dignidad exige el máximo respeto desde el momento de la concepción hasta la muerte natural Cualquiera que sea la condición de la persona humana Esta postura explica la relación dignidad de la persona-libertad como valores complementarios y no divergentes Todos los seres humanos poseen igual superioridad sobre los demás seres del universo Al menos en teoría En la práctica, muchas veces olvidada o deliberadamente no considerada Negación de igualdad de derechos a seres humanos no nacidos Nacidos con alguna deficiencia, enfermos, discapacitados mentales, etc. La dignidad humana es un valor primordial que debe ser protegido Para definir la dignidad hay que partir del yo, único e irrepetible, que distingue de los demás La naturaleza humana es multiplicable y repetible por generación, pero no la persona Las ciencias experimentales no penetran ni explican el núcleo interior del hombre situado más allá del racionalismo Pretenden interpretar al hombre como efecto de la naturaleza Y las manifestaciones de su comportamiento como consecuencias necesarias de la naturaleza Desde esta perspectiva, la lógica que sirve para explicar al hombre es la misma que se emplea para entender la naturaleza material La ciencia y la técnica permiten una vida más digna de la persona Mejoran el conocimiento y posibilitan un actuar más libre Deben estar al servicio de la dignidad humana Para lograrlo, es imprescindible que no se empleen relaciones de dominio entre libertades Actuar contrariamente conduce a la deshumanización Ya que la ciencia se convierta en enemiga de quien la crea La persona no es valiosa por lo que tiene, sino por lo que es Ocupa un lugar primordial respecto a toda legislación La dignidad, la calidad de vida y los derechos humanos Permanecen aún en situaciones en las que no se manifiesten con todas sus características Como por ejemplo, vida en estado embrionario, discapacidad mental Enfermos terminales o en estado vegetativo persistente Ancianos que no se valen por sí mismos, como algunos ejemplos Es imposible quitar desde fuera la dignidad de una persona Aunque no se le reconozca y se le niegue Pero sí es posible destruir la propia desde la libertad personal Lo que convierte la libertad en valor es la dignidad humana Se autodestruye la propia dignidad si se rechaza la de los demás El respeto a la propia dignidad y a la de los demás está en la base de la ética La función primordial de los derechos humanos es la protección de la dignidad de la persona Y la moralización del derecho Los derechos humanos son inalienables e irrenunciables Nadie puede renunciar desde el punto de vista ético a su dignidad como persona La primera base del ordenamiento político es la dignidad de la persona y su libertad En segundo término, se posicionan los demás valores como son igualdad, justicia, etc. Los invito a continuar con las actividades de la segunda unidad